a la reunión virtual de Denver Water. Mi nombre es Rachel. Soy su facilitadora esta noche. Ahora comencemos con el tema que nos emociona repasar el programa de reducción de plomo y contestar las preguntas que nos tengan. Comencemos con el repaso del programa, los antecedentes del programa, y luego nos meteremos con unos elementos más particulares del programa. Las acciones que queremos que tomen como el uso de filtros. Sabemos que tendrán muchas preguntas sobre el proceso de reemplazo de líneas. Nos queremos meter en eso. Habrá muchas oportunidades de contestar sus preguntas. Unas cuantas pautas sobre esta reunión. Para asegurarnos de que todo fluya. Tendremos unas preguntas aquí para obtener información de ustedes. Y tendremos otras oportunidades más adelante para que nos planteen ustedes sus preguntas. Si están en su teléfono, pueden oprimir en cualquier momento asterisco 3 para hacernos una pregunta. Si están en línea, hay un recuadro donde pueden poner su pregunta. Si están en su teléfono y quieren unirse por internet, pueden ir a denverwater.org barra inclinada LED. L-E-A-D. Arriba vendrán en el margen un enlace y pueden seleccionar ese enlace para unirse a la reunión por ahí. Trataremos de contestar la mayoría de las preguntas que se pueda. Tantos beneficios con este programa. Queremos repasar toda la información que podamos, pero tenemos más información en la página web www.water.org barra inclinada LED. Hemos hecho todas reuniones parecidas sobre los filtros, por ejemplo, también sobre el reemplazo de las líneas, las obras, y pueden ver las grabaciones de todas estas otras presentaciones en línea también. Obvio, no soy la única que va a presentar esta noche. Hay otras personas que también les van a contestar las preguntas, les van a explicar la información. Julieta Quiñones y Ashley. Contamos con mucha suerte de tenerlas para que nos contesten las preguntas sobre el programa de reducción de plomo. Ahora, la primera pregunta que les tenemos a ustedes. Queremos que todos participen. Queremos tener una idea de a ver quiénes están aquí. Pues el programa es para todas las zonas. Queremos saber desde dónde viven. Opriman el 1 si vienen de Denver o si viven en Denver. Opriman el 2 para Sheridan. El 3 para Wheat Ridge. El 4 si reciben agua de Denver pero viven en otra ciudad. Opriman el 5 si no son consumidores de Denver Water. De nuevo, queremos saber quiénes están acá en esta presentación. Si vienen de Denver, opriman el 1. De Sheridan, el 2. De Wheat Ridge, el 3. De otras ciudades que reciben agua de Denver. El 4 o el 5 si no reciben agua de Denver. Aquí vemos sus contestaciones en vivo y aparentemente casi todos provienen de Denver. Algunos que otros vienen de Sheridan y de Wheat Ridge. Queremos nos agradecerlo porque queremos comunicarnos con todos los que reciben nuestros servicios y queremos tener una buena representación de todo el mundo. O bueno, entonces, al grano. Le voy a dar las riendas a Ashley para que haga un repaso de Denver Water, para que haga un repaso del programa de reducción del plomo. Les recuerdo, si está en teléfono, para cualquier pregunta, pueden oprimir el asterisco 3. O si están en línea, hay un recuadro donde pueden poner su pregunta. ¿Así? Genial. Rizzo, gracias. Primero, quiero ver que el programa de reducción del plomo es para el área de Denver. En el mapa de acá están de color verde y azul la ciudad y el condado de Denver y también Wheat Ridge, Littleton y Lakewood. No cubren ni Aurora ni Englewood. Ahora, en cuanto al plomo, el plomo se usó por ahí en los 40. La agencia de protección del medio ambiente ha declarado que puede ocasionar problemas graves de salud a cualquier edad y que no hay cantidad segura. ¿Y cómo se contamina el agua? Se contamina por las tuberías, las líneas que transportan el agua hasta la casa, sobre todo cuando las líneas son más antiguas, las que son de antes de 1951. Si le preocupa el plomo en cuanto a la salud de su familia, comuníquese con el Departamento de Salud local para que le informen más al respecto del plomo y la contaminación del plomo. Denver Water tiene pensado reemplazar todas estas líneas sin costo alguno para los consumidores. Nos está supervisando el Departamento de Protección del Medio Ambiente. Hay cinco elementos principales. más a fondo de algunos de estos elementos. Hablaremos más a fondo de algunos de estos elementos, como en manejar el pH del agua, una base de datos virtual, dar filtros a la comunidad, reemplazar las líneas, y educar a la comunidad. Si usted desconoce si su casa está incluida en este programa, puede consultar el mapa en denverwater.org barra inclinada LED y ahí puede ingresar su dirección. Ahora les explicamos cómo identificamos las líneas a reemplazar. Aquí les mostramos y si me escuchan, a ver, perfecto. Aquí verán las líneas no son propiedades de Denver Water, así que no tenemos información coherente sobre los materiales de los que están hechos. Seguimos investigando y averiguando de qué están hechas las líneas, las tuberías. Tenemos varios métodos para determinar de qué están compuestos. Cómo revisar la documentación de la construcción antigua, también las líneas del agua para ver si contiene plomo, observación visual y también observación externa para ver cómo se dé el material afuera. Y si confirmamos la existencia de plomo, a veces se necesitan varios métodos para determinar la existencia o la falta de existencia de plomo en las líneas. Luego nos comunicamos con los dueños de la propiedad para hacerlo de su saber. Las pruebas son gratuitas. Uno puede pedir una prueba gratis en denverwater.org. También se les manda por correo como parte de este programa de reducción de plomo. Les puede mandar por correo porque les pedimos una muestra de agua o para pedirles que confirmen de qué está hecho el material en el exterior de su casa. A veces también se les pide para determinar si se ha reducido el nivel de plomo o no. También se les puede pedir que examinen las tuberías en el interior de su propiedad. Cuando se les mande la información, se les mandará junto con la instrucción que viene en el formato de una carta por correo. Si una prueba muestra que no hay plomo presente, seguiremos investigando más a fondo para cerciorarnos y esperamos que eso sea cierto. Observamos en el exterior de forma subterránea cavando hoyos. Ahora, cavamos un pequeño hoyo en el suelo y si nos topamos con plomo, no tenemos que cavar más hoyos. Si no lavamos con plomo, seguiremos cavando pequeños hoyitos en la calle y en el patio. Les mandamos a notificar por correo antes de acabar estos hoyos para que estén ustedes enterados de qué está pasando. No vamos a tener que cerrar las calles, aunque sí podrán ver que no se permite el estacionamiento mientras que se lleva a cabo esta labor. Ahora le voy a pasar la palabra a Rachel para la primera sesión de preguntas. Para recordarles cualquier pregunta, opriman el asterisco 3. Y si están en internet, hay un recuadro para marcar comentarios. Sobre todo personas que ven los hoyos. La deslacificación, los mailers. Esto puede ser un poco confuso si es que no sabemos cuáles son las actividades, si nos estamos preguntando qué es esto. Entonces, queríamos darles una idea de qué significa esto en el caso de que ustedes vean en sus calles en el próximo año o en los siguientes años. Simplemente queríamos darles una noticia en este caso que van a recibir estos test de prueba de agua a través del correo postal. Así que, por favor, vean las muestras y devuélvanlos para nosotros poderles enviar los resultados. De todas formas, también tenemos buena información con respecto a su propiedad. En el tema de si es que estamos viendo, si es que tienen plomo en su plomería interna. Entonces, esto veríamos confirmando que cada una de las líneas de servicio tenemos en todas las propiedades que nosotros creemos que tienen las líneas de servicio en el programa. Entonces, tenemos una o dos preguntas que están incluidas en el contenido que estamos dándoles. Entonces, vamos a empezar esto. Vamos a tener también otras oportunidades de preguntas y respuestas. Nosotros nos gustaría preguntar, nosotros ver qué tipo de cosas tienen. Así que, por favor, pongan asterisco 3 si están en el teléfono para preguntar. O si es que están en línea, pueden poner su pregunta en la sesión de comentarios. Así que, vamos a llegar a nuestras preguntas y respuestas en el momento. Así que, vamos a continuar para que Ashley nos vea un poco del background en general. ¿Qué es el plan de reducción de plomo? ¿Qué debemos esperar? ¿Qué son filtros? ¿Qué parte del programa? Si es que ustedes están dentro del programa, ustedes reciben esto a través del correo. Y utilizamos estos minutos para hablar sobre filtros. Entonces, Ashley, ¿nos puede, por favor, ayudar a dar este resumen sobre el tema de los filtros en el programa? Sí, claro. Bueno, filtros son una parte importante del programa de reducción de plomo. Y esto justamente tiene que ver con nosotros cómo trabajamos para reemplazar las líneas de servicio. Entonces, en el 2020, el programa de reducción de plomo, hemos enviado varios filtros gratis para personas que están involucradas en el programa. Entonces, en este caso, la registración para este programa que hemos tenido, los filtros fueron entregados en una caja, como se está mostrando en la pantalla. Bueno, también estamos hablando que los filtros deberían ser utilizados para cocinar, incluyendo el tema de fórmula. Es importante tener agua filtrada cuando hacemos café. Entonces, intenten utilizar agua filtrada incluso hasta seis meses después de su reemplazo de los líneas de servicio. Nosotros sabemos que cosas pasan, cosas se pierden o se pierden. Así que si es que necesitan otro filtro, déjenos saber. Hay varias formas de que ustedes pueden contactarnos. Pueden llenar una... Pueden entrar a denverwater.org. Pueden llamarnos a 303-893-2444 o nos pueden mandar un correo electrónico a led, L-E-A-D, arroba denverwater.org. Y eso se limita hasta los programas. En el tema de las propiedades que están rentadas, ahí tenemos ciertos problemas en el sentido de necesitamos ver a quienes contactamos. Cuando las personas están entrando o saliendo de cada una de las propiedades, debemos saber lo que se está poniendo. Una pregunta bastante común es... Nosotros tenemos un filtro... No sé si es que esto quita el plomo. Ustedes, de hecho, pueden encontrar esto en las instrucciones. Lo importante del filtro es que remueva plomo. Entonces, si es que esto no tiene... El filtro que está aquí tiene que ver con el NSF. Y esto está distribuido por Denver Water. Y esta es la norma 53 de NSF. Entonces... En este caso, si es que... Tal y como vemos en el slide, tenemos un ejemplo de cómo se ve esta certificación en cada uno de los filtros. Entonces, también estamos hablando de las líneas de servicio. Gracias, Ashley. Y como ustedes están viendo, hay un estimado de 64,000 a 84,000 líneas de servicio que contienen plomo. Y estas son líneas de servicio que nosotros no somos propietarios de esas líneas. Estos datos que hemos recolectado, hemos visto... El programa de reducción de plomo en Denver Water. Nosotros estamos reemplazando líneas de servicio y que no hay directamente costos relacionados con el cliente. En este caso, en los fondos que recibimos este año, hemos reemplazado 18,000 líneas desde que el programa empezó. Y empezamos priorizando con comunidades que son notas de servicio también en otros planes de construcción y de actividad. Ustedes también pueden ver el tema de los planes en Denverwater.org. Y también pueden verlo en nuestro mapa interactivo. Y ustedes pueden ver un paquete en el correo también antes de que nosotros empecemos a trabajar en su área. También mencionamos en el tema de Denver Water, como en 2023 y 2024, Denver Water está poniendo un mapa interactivo como ustedes pueden ver en el correo en el sitio web. El mapa va a poder demostrarles el tema del estatus del contratista y también cuándo van a estar yendo. Ustedes pueden encontrar este mapa en Denverwater.org y buscando con pipe replacement o puede ser en Denverwater.org slash pipe. Y ahorita queremos hacer que entiendan paso a paso el tema de la construcción y cómo se puede esperar esto. El paso uno en este caso es que algunas propiedades van a recibir una postal que les va a decir que ellos van a participar de este programa. Si es que ustedes no han tenido un kit para testar el agua, les vamos a enviar después de la postcard. No todos los clientes van a recibir este kit, simplemente ciertos lugares para hacerle estas muestras. Y cuando nosotros vengamos a sus propiedades, vamos a ver el tema de los booklets y el tema del consentimiento. Bueno, y esto tiene que ver porque para nosotros poder hacer el reemplazo. Bueno, nuevamente la forma de consentimiento es muy importante. Nosotros vamos a intentar que esta forma de consentimiento sea formada, puede ser a través de correo, de correo electrónico. El equipo de construcción puede estar en su puerta en el caso de que ellos no han recibido su consentimiento aún. Cuando usted ya firma el consentimiento, ellos van a agendar una consultación en casa para ver exactamente qué necesita su propiedad. Y en el paso seis, después de la consulta, se va a agendar directamente con el contratista. En el tema de, para la construcción, ustedes van a ser invitados a una reunión comunitaria para que vean. Y más de esto van a ver en denverwater.org o en español plomo. Y bueno, vamos ahora a continuar. ¿Qué deberían hacer y qué deberían saber? Si ustedes son unos inquilinos o son dueños de casa. Entonces, vean, es que ustedes tienen un filtro gratis de Denver Water, como Ashley nos mostró. Y también tenemos un Denver Water Test Kit. Por favor, devuélvanos con las muestras. Envíen, por favor, el tema del consentimiento. Y si es que, en este caso, el propietario tiene que firmarlo. Los inquilinos no pueden firmar estos consentimientos. Asegúrense que los inquilinos pueden recolectar las muestras y enviarlos. Y estos van a recibir un kit en el correo. Entonces, por favor, devuélvanlo tan pronto como sea posible. Y ahorita vamos a pasar a Rachel. Gracias, Julieta. Voy nuevamente a hacer ustedes con preguntas. Para preguntas que están en línea. ¿Cuándo va a ser mi vecindario? ¿Va a ser siguiente? Esta fue una de las preguntas que me vinieron a mí. Así que puedo hablarnos de cuáles son los recursos para esto. Y qué pueden hacer los miembros de la comunidad en el tema de construcción. Y pueden hacer simplemente para saber exactamente anualmente qué se puede hacer. Sí, claro, es una muy buena pregunta. Es una de las preguntas más comunes. Hemos dicho básicamente qué vamos a hacer año a año. Nuestros clientes quieren saber cuándo vamos a estar en su vecindario. Pueden ir a denverwater.org. Ahí van a encontrar un mapa interactivo donde ustedes pueden poner su dirección. Y van a dejarles saber si es que ustedes son parte del programa. Si es que ustedes son parte del programa este año o en los próximos meses, ustedes van a recibir todo el papeleo que hemos estado hablando. Y van a recibir un correo postal. Además, un contacto de nuestras constructoras que les van a decir cuándo van a estar ahí y para cuándo necesitan el formulario de consentimiento. ¿Tiene algo más que añadir, Rachel? No, creo que esta es muy buena información, Julieta. Nosotros hacemos esto cuando estamos planeando anualmente, considerando información que está cambiando y que cambia cada año. Y cómo estamos poniéndolo juntos durante el tema del límite de servicio. ¿Dónde están estas? Estamos coordinando las construcciones y las actividades de estos a través de la ciudad. De la misma manera, considerando equidad y cada uno de los diferentes programas que tenemos en el mapa interactivo, en denverwater.org. Tiene las zonas del 2023 que están siendo trabajadas y también las proyecciones del 2024. Así que ustedes pueden ver, es que están viniendo a su casa. Va a venir un paquete en el correo desde nosotros, más o menos, y les van a invitar a una reunión comunitaria, más o menos como esta, con otra información. Aquí tengo otra pregunta que voy a hacer que Ashley nos diga la respuesta con respecto a... Margaret se pregunta si es que hay algún lugar en el cual se puede usar el agua en el jardín de vegetales. Jardín de vegetales es una muy buena pregunta. Y Ashley, voy a continuar aquí para que usted la responda. Sí, claro. Esto es una muy buena pregunta. La respuesta es sí. Estamos hablando de que esto viene directamente de su... Incluido, si es que viene directamente... Sabemos que los vegetales de jardín son increíbles. Pero en este caso va a través del suelo por la raíz. No sé si es que Rachel quiere añadir algo. ¿Puede ir? Ashley contestó esto. Otra pregunta que le hicimos en línea después de Dayana. El mapa de inventario donde pueden poner su dirección para ver si está dentro de este... El lead reduction, el lead line, el website no funciona para mi dirección. Entonces, un par de cosas ahí. Una cosa puede poner su dirección después en el chat box. Para nosotros buscar denverwater.org. Está viendo en nuestras líneas de servicio. Entonces, si es que ustedes están fuera de las líneas de servicio de Denver Water, ustedes no están en este mapa. Pero si ustedes saben que están en Denver Water y en las áreas de servicio, puede poner su mensaje en el chat en línea y podemos ver. También pueden ver, si tienen algún problema con el mapa en línea, pueden contactar a nuestro Customer Share en 303-893-2444. O pueden mandarlos un email también a lead.templewater.org. Y podemos ver directamente a esto con toda la información que tenemos propiedades en específico para que puedan dar las respuestas. Otra pregunta que tenemos del Internet de Mary. Hemos hablado sobre las líneas y qué de las tuberías en el interior de la casa. Si son de plomo o si son de acero oxidado. Buena la pregunta. Un par de cosas al respecto. De nuevo, estamos muy enfocados en las líneas exteriores entre la línea principal y las casas. Nos estamos concentrando mucho en eso porque los estudios y las averiguidades muestran que aquí en esta zona, el plomo en la zona, el plomo en el agua potable proviene principalmente de la línea principal. Por eso nos concentramos con este programa en eso. Si le preocupan las líneas internas, porque en un momento dado era el estándar, se usaba mucho, el plomo puede pedir el kit para la calidad de agua, lo puede pedir por Internet para ver si a lo mejor tiene plomo en el interior de su casa o incluso en las llaves de la casa. Y si resulta que sí, hay algunas cosas que puede hacer de inmediato para mitigar el riesgo, como usar aguas frías, usar filtro de la llave. También creo que Asi comentó que puede… que… perdón, que el plomo no se quita a la hora de hervir el agua. Tenga presente. Puede colar el agua, que donde, si no ha usado el agua por varias horas, por ejemplo, a la primera hora de la mañana o si ha estado trabajando, prenda la… abra la llave para que salga toda esa agua que ha estado estancada. Y también piensen que si han estado limpiando la llave, tenemos más información en la página web sobre cómo pueden limpiar las llaves. Hay como… justito donde sale, le pueden desenroscar y quitarle el sedimiento que se va acumulando. Son cositas que se puede hacer para mitigar el plomo en el interior de la casa. Si… bueno, no suele ser tan frecuente porque, como les he dicho, suele haber más plomo en la línea principal. Es por ahí donde suele entrar el plomo al agua potable de las casas. También, además de las pruebas que se pueden hacer, también les ofrecemos las pruebas seis meses después del reemplazo de la línea. Usted mismo puede hacer la prueba para ver si hay una diferencia. Les recomendamos que esperen unos seis meses, o de cuatro a seis meses, antes de hacer la otra prueba. A ver, unas cuantas preguntas más. A ver, espérese tantito, Julieta. Otra pregunta por internet. A ver si no puede bañarse en el agua. A ver, mejor hay una línea en el plomo. A ver si no puede bañarse en ese agua. Y sí, es una buena pregunta. Pues sí, uno puede bañarse en ese agua. La piel humana no absorbe el plomo del baño. Es seguro bañarse uno. Pues incluso si el agua está contaminada con plomo, uno puede bañarse, sí. Gracias, Julieta. Otra pregunta del internet. Dice que uno ha firmado el formulario de consentimiento hace unos meses, pero no ha recibido respuesta. ¿Y por qué? Muy buena pregunta. Podrían estar pasando un par de cosas. Primero, los mandamos, estos formularios, bastante tiempo por adelantado. Necesitamos obtener consentimiento de cada propietario. Así que los enviamos tiempo antes. Disculpen, se cortó el audio. Gracias. Gracias. No hemos tenido ninguno tardío en este caso, pero en el tema de las formas de consentimiento, eso es lo que pedimos para que nosotros podamos darles los reemplazos. Y nuevamente ese proceso puede ser nosotros hablando de una consultación inicial o podemos hablar de diferentes preocupaciones o alguna cosa que tienen de su propiedad y a partir de eso pueden agendar su reemplazo. Me pregunto, Julieta, si nos puede dar una información para nuestros socios en la comunidad y el trabajo que están desempeñando ellos. Fosos que a lo mejor nos va a dar cuenta durante los días feriados, información sobre el programa de reducción de plomo. Quiero que Julieta tenga la oportunidad de comentarnos sobre nuestros socios comunitarios. Sí, gracias, Rachel. Entonces, un componente de este programa es la educación de la comunidad. No podemos prosperar con nuestro programa sin el apoyo de la comunidad y nuestros socios comunitarios, como comentaba Rachel. Quizás no vean a nosotros o a nuestros socios por allá en la comunidad. Nos hemos asociado con las organizaciones locales para ayudarnos a dar con más perfil de la comunidad. Hay también apoyo en el lenguaje. Todas nuestras postales, todas nuestras reuniones son en español. Tenemos intérpretes también disponibles en otros idiomas si necesitamos de esos idiomas. De nuevo, gracias de nuevo para todos nuestros socios en la comunidad por todo lo que han hecho en nombre de Denver Water. Gracias, Julieta. Entonces, para resumir, muchísimas gracias por estar. Queremos dejarles con recursos. Hemos comentado muchas páginas web y muchos enlaces. Denverwater.org es el sitio principal para todos los recursos de nuestro programa. Hay grabaciones de reuniones que hemos tenido antes, algunas que hablan de filtros, otras que hablan de las obras. Les nos encantaría que revisaran estas reuniones. También el mapa para ver si ustedes están incluidos en el programa. Toda la página también está en español. Denverwater.org va a reclinar a plomo. Y recomiéndenselo a todos sus conocidos, a sus vecinos, a sus amigos. También Denverwater.org barra chat para cualquier información del programa de agua de Denver, no solo del programa de reemplazo de reducción de plomo. Cualquier otra interrogante que tengan, si necesitan más información o les ha llegado algo por correo, comuníquense con nosotros. O pueden comunicarse con nuestro equipo al 303-893-2444 o pueden mandarnos un correo a led.dendrewwater.org. Tendremos más reuniones de este tipo el próximo año. Esta no va a ser su única oportunidad para enterarse del programa. Realmente queremos que se comuniquen con cualquier pregunta. Es todo por hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que la información les sea útil y que tengan una bonita tarde.